La ventajita ahora que nadie mira Dame un trajito ahora que me la pena Dame un trajito ahora que estás contento Dame un trajito ahora para decirle a la vera que ya Todo lo grande y bueno que estás sintiendo Dame un trajito ahora que estás jugando esta motilita Y eso es la que a mí me gusta tanto Dame un trajito ahora que estás contento Dame un trajito ahora que estás contento Dame un trajito ahora que me la pena Dame un trajito ahora que estoy contento Dame un trajito ahora para decirle a la vera que ya Todo lo grande y bueno que estás sintiendo Dame un trajito ahora que estás jugando esta motilita Y eso es la que a mí me gusta tanto Dame un trajito ahora que estás bailando Dame un trajito ahora que estás bailando La venta guitarra, chico, que están bailando. 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 Gracias.